Buenas noches Silvia, en el pasado se decía que ser alcanzado por un rayo era algo que difícilmente podía suceder, pero en la actualidad esta idea ha perdido fuerza porque alrededor de todo el mundo se está registrando un importante incremento en la frecuencia y potencia de las tormentas eléctricas. Vamos a la nota. Más impresionantes y dramáticas escenas como esta han podido ser captadas tras el aumento de las tormentas eléctricas en el mundo. Según los registros de algunas organizaciones dedicadas a monitorear el clima de nuestro planeta, desde que el calentamiento global se aceleró a consecuencia de los seres humanos, hemos sido testigos de los extraños comportamientos de nuestra naturaleza. Fenómenos sorprendentes se han manifestado alrededor del planeta y para muchos de ellos la ciencia aún no encuentra explicación. Magníficos y enigmáticos espectáculos hemos visto en los cielos, pero en ocasiones su peligrosidad es tan grande como su belleza. Que uno dice, caramba, que ahorita se ven las nubes dentro y aunque parezca mentira, se está generando un efecto de lavadora. Dentro de esa nube hay, digamos, pedazos de hielo que están dando vueltas. Sabemos de que han caído granizos del tamaño de una pelota de béisbol, por ejemplo, a veces pedazos más grandes, dentro de la catástica extraña, pero eso significa que son hielos que vienen cayendo de la atmósfera y que se generaron, se condensaron, se congelaron en la atmósfera. Entonces, cuidado. Durante la precipitación del granizo, los trozos de hielo representan un gran peligro para todo aquel que se encuentre a su paso. Luego de las heladas tormentas, en el horizonte solo son visibles daños y destrucción, pero el hablar de tormentas es sinónimo de hablar de descargas eléctricas. Miles de rayos electrocutan todo a su paso cada día. El planeta Tierra tiene un promedio de 700 descargas por segundo. En este momento están ocurriendo tormentas eléctricas. La única diferencia es que en este momento que estamos haciendo esta filmación, no hay tormenta eléctrica aquí. Pero los sitios donde sí están ocurriendo pueden representar un peligro para las aeronaves que vuelan por esos aires, ya que son un blanco fácil para los honestos rayos. Debo entender que es un fenómeno natural que a veces ha causado muchísimos problemas y cuidado con respecto a la aeronáutica. Regresando un poquito a la física, se ha sabido que, por ejemplo, aviones que van en vuelo le pegan un rayo y a veces no le afecta mucho, pero ha habido casos en donde sí puede haber un problema importante. También en los océanos se han venido registrando un mayor número de hundimientos de todo tipo de embarcaciones y en algunos casos se ha producido la destrucción de inmensos buques en aguas que hoy en día se tornan cada vez más violentas. Y por si fuera poco, también en la Tierra vemos más frecuentemente fenómenos que anteriormente eran muy esporádicos. Tal parece que hoy en día la irónica idea de ser alcanzado por un rayo es cada vez más real. Así lo pueden constatar los diferentes videos que captan el momento mismo de la caída de un rayo sobre las personas. No es difícil imaginar que muchos de estos momentos terminaron en fatal tragedia. Sí, sí es común que ocurran muertes por caída de rayo. La diferencia es que en nuestro México no llevamos una estadística. En otros países, de hecho, la principal causa de muertes durante la época de lluvias son las tormentas eléctricas y, por ejemplo, en la India podemos juntar, reunir más de 500 eventos por año. Este año 2009 en China se lograron juntar 1.200 personas muertas por eventos de rayo. En Estados Unidos el promedio es 100 y así sucesivamente. Sí es muy común que ocurran las muertes por rayo. Aparentemente, estas escenas se harán presentes con mayor frecuencia o posiblemente nuevos acontecimientos naturales nos tomarán por sorpresa. Estamos llegando a la época o la edad de la Tierra o a la época en México donde están sucediendo cosas atmosféricas que nunca habían sucedido. Cómo se han generado aspectos como puede ser este huracán terrible que fue el Catrina. ¿Qué sucedió año pasado en septiembre con el huracán Carl? Que se metió a Veracruz como nadie había visto antes. Y mientras continuamos a la espera de fenómenos cada vez mayores, las hipótesis sobre el incremento en la frecuencia y potencia de las tormentas siguen apareciendo. Entonces, cuando empiezas a denotar que esto está pasando, cuando antes no sucedía, es que está directamente afectando la atmósfera. ¿Y quién está afectando directamente? Nosotros, con el calentamiento global y el sol por esta situación que no se sabe de bien a bien cómo está funcionando. Aparentemente, el incremento en la actividad solar puede ser una de las causas que den origen al aumento en las tormentas eléctricas en la Tierra. Esto, debido a que el magnetismo emanado por el astro rey ocasiona un desequilibrio electromagnético en nuestro planeta. No sabemos con seguridad si las tormentas eléctricas terminarán por electrocutar todo a su paso.